Y no nos echemos mentiras Si quieres lo hacemos escondido Yo te hago lo que no hace el otro Ay, porque es un amor prohibido Porque esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondido Yo te hago lo que no hace el otro Soy más sabroso que él Lo dices a cada rato Si no lo vayan a querer Mejor deja a ese muchacho Mejor pensándolo bien ahí No le pongas los cachos Ay, porque esto es un amor prohibido Porque esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondido Yo te hago lo que no hace el otro Y no nos echemos mentiras Mi querida Pielas Castelana Me saluda mi compadre Farid, Zambini, Ayicel Y a mi querida Fiorella Pura gente firme Y con mucho cariño Para Bicos Reales Y mi compadre Franco González Que saludan a Melvin Gospino Compadre Alberto Franco Mi futuro concejal Compadre Carlos Antonio Guerra Saluda Ángel Y no nos echamos mentiras Dejemos la hipocresía Y si quieres lo hacemos escondida Y juro por el resto de la vida Y porque esto es un amor prohibido Y si quieres lo hacemos escondido Yo tengo lo que no hace otro Y porque esto es un amor prohibido Y si quieres lo hacemos escondido Yo tengo lo que no hace el otro Soy más sabroso que él, lo dices a cada rato Si no lo vayas a querer, mejor deja a ese muchacho Mejor pensando lo bien hay de amor No le pongas los calles, ay porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de loco, si quieres lo hacemos escondido No te hago lo que no hace otro Ay, hombre, mi vida, mi vida Ay, hombre Mi querida María Hernández, para gerenciar el desarrollo Dice Ay, hombre, mi vida, porque este es un amor Porque este es un amor prohibido Este es un amor, este es un amor, este es un amor de loco Ay, hombre, mi vida, mi vida Ay, hombre Muchísimas gracias, Royondo, gracias ¿Dónde está la gente que va a amanecer hoy?